¡Eh! 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 que me siento bien en su mano, es lo más hermoso que conocí. Hoy estábamos bien y amoreamos, hoy que después de lo que ha pasado, da mi corrida más fina sin su amor. ¡Eh! 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 porque no me dio que a la vida o tengo la culpa que se llama la vida que me voy a dar porque a todo el que se me voy a dar por eso no me gusta si yo no puedo para poder y todo el trato 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 y todo el tiempo no importa no importa solo quiero ver la vida la vida y hasta parece que andamos en Guadalupe Nuevo Grupo en la Andra de la vida y la NASA de la mano échele compadre y la NASA de la mano y la NASA de la mano cuando apenas se me voy si con la mano me decí mirar en el mundo si un amor trata de encontrar la pena se me voy si con la mano me decí mirar en el mundo si un amor trata de encontrar y que me conté como que me moría sabe que me canteraba el río 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 se sonrió Busca amor, nada más que amor 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 Y no, 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 así Pero yo no lo conozco, pero yo no lo conozco, su atrevimiento no tiene igual Y cuando me he suena, suena de la mujer, esta señora muy bonita que va a casarse Te dices tú, la voz de vostera, con su habilidad Pero yo no lo conozco, pero yo no lo conozco, pero yo no lo conozco, su atrevimiento no tiene igual Pero yo no lo conozco, pero yo no lo conozco, pero yo no lo conozco, su atrevimiento no tiene igual Y la gente de México, Texas No lo conozco, pero yo no lo conozco, no lo conozco, su atrevimiento no tiene igual El viento no tiene lugar Pero yo no me conozco Pero yo no me conozco Pero yo no me conozco Y es que me lo voy a lamentar Gracias, el aplauso para el grupo, ¿eh? Gracias Esa vez, por ahí quedó con la pasita que estaba aquí Con placidos Qué bonito que estén bailando y goceando Nuestra música, música que nace del corazón Ojalá que se les quede tatuada en el alma Grupo Tatuaje, la elegancia de la música norteña A ver, la cita, queremos pedirles de favor A ver, la cita, por favor, acá A ver si por ahí los que están sentados, corriendo Se ponen de pie Queremos que todos nos ayuden con esta próxima canción A ver, a la señora Jessica El señor Oswald Jaisely Todos juntitos, queremos que todos juntitos los ayuden A ver, es de este lado, por acá Comparitos Arrimesen para acá, compadre Todos juntitos, son las doce de la noche Es domingo Es domingo Y hoy Jaisely cumple quince años Todos le vamos a cantar las manitas Todos arríjense Eso El aplauso para Jaisely Su mamá y su señor padre ¡Ese, el señor! ¡Ese, el señor! Y esa la va a ver con su papá, que ha dicho ¡Ese, el señor! ¡Ese, el señor! ¡Ese, el señor! ¡Ese, el señor! Ahora está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer en felicitarte Échale todos juntitos y nos ayudan y dice así ¡Vámonos! Dice El día antes Échale, échale, échale Quiero llorar las flores Eso, la señora de acá a este lado, el señor, échale y embarazamos Todos juntitos, una vez más Y en la vida del bautismo Nos escucha, venga, venga Eso, qué chulada Y aquí la señora de Azul va a cantar, échale, señora ¡Vámonos! Ya venga del cielo Ya la luz del día noció Levantate de mañana Mira que la madre Y el aplauso para el señor Oscar y su hija Jesse Lee, por favor Eso Claro que sí, por ahí como lo hacían No se vayan, no se vayan, no se vayan Una más, por ahí nos está diciendo La señora, sí que aquí una más Claro que sí, una más por ahí Para la familia, todo cariño Esto Que se escuche así y suena así Todos como ahorita Oigan nada más, qué bonita canción Padre, hija Y que se escuche la canción una vez más Con todo cariño para ustedes La familia, la familia Nada me importa Cuando me desees De todo me olvido Cuando no mire Un lindo sol Es un marido Para vos Sin tus oligas Cuando te tengo Entre mi brazo Mucho disfruten El aplauso para el señor El aplauso El aplauso Lo que me digas Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que no eres mi tesoro Y el aplauso se escucha así Que bonito Que chulada Y el aplauso Para Jason Una vez más Y arriba La quinceañera Que bonito Pura gente hermosa Esta noche Si tu sobrinas Si tu sobrinas Cuándo te tengo En que te ven Veneció Mucho disfrute De tus cariños Y tus engaños Y nos ayuda a ver a todos Nada me importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro, por eso grito a todo el mundo que tu eres mi y que solo, que tu eres mi y que solo, que tu eres mi y que solo, que buen aplauso, que bonito, gracias Jessely, que chulada, muchísimas gracias por ahí a la familia Río, a la familia Yala, un placer de verdad estar aquí con todos ustedes, muchísimas gracias, eso es, y esto sigue, esta fiesta musical sigue, y sigue, y sigue por ahí, a la recinta que nos estaba pidiendo corridos, por ahí ahorita vamos a complacerlos con todo cariño, pubias, boneritos, de todo, de todo un poco para que se la siga pasando bonito, gente bonita de Freeport, Texas, Houston, Texas, ciudad espacial, casa del grupo tatuaje, pero de verdad que esta noche nos sentimos como en casa, y arriba la gente de Freeport, Texas, veces, yшибlos, se necesita chat, estamos en casa, de verdad que lo mereces,